Hola amigos, soy Pabricks, el nuevo video llamado aquí en Aldera Digital. Como ven estoy aquí en Aldera Digital con personas y todo eso y pues me encanta aquí en Aldera Digital. Voy a tener que dar un minuto aunque sea. Aquí estoy con mi mamá Angie. Hola. Rara, como siempre. ¿Cómo? Bueno, por favor suscríbanse a mi canal. Hola, soy Pabricks y denle like a este video. No he hecho videos porque me da flojera, para decirlo así, me da mucha flojera. Muchísima flojera. Y este, ahí hay una señora. Me encanta este lugar. Me estoy divirtiendo mucho con mi hermana Regina. Bueno, ahorita está hasta allá. Está hasta allá, así que no se ve. Pero bueno. Vale amigos, amigos, los quiero mucho. Por favor suscríbanse a mi canal. Adiós.